¡Hola cariñetes! Bienvenidos a mi canal Las Creaciones de Maika y bueno, pues en este vídeo os quiero enseñar a realizar estos pendientes yo los llamo racimo de uva porque tienen forma así como racimito y bueno, pues son súper fáciles de hacer y quedan muy chulos si queréis saber cómo se hacen, os invito a que os quedéis a ver cómo se hacen ¿Vale? ¡Seguirme! Pues vamos a necesitar los siguientes materiales Cadena, yo en este caso la voy a usar plateada 18 bolitas de estas que lleven el agujerito aquí, tipo como gotita 18 argollitas que ya las tengo preparadas abiertas y dos cositas de estas, ¿vale? para colgarnos en la oreja como el otro pendiente ya lo tengo realizado, pues claro, es la mitad en este caso serían 9, 9 y 1 cuando a la hora de hacer estos pendientes, pues yo por ejemplo el otro día pues fui a comprar pues a la chica que le compró las cositas de Swarovski estas, bueno, estas hojitas que los quería haber hecho con estas hojitas tan chulis tipo hojitas, tipo racimo, a estos pendientes le llamo racimo y tener en cuenta, siempre mirad el agujerito como es, ¿vale? porque a la hora de meter la argollita que vais a meter pues os va a ser un poquito complicado si la argollita no es del mismo tamaño yo para estos todavía no he encontrado argollitas finitas por eso los tengo ahí, que me da mucha rabia porque los he comprado y los tengo ahí ya vemos cómo los hago, lo que hago daré pendientes también en alguna pulsera pero os digo eso, que tener, pues eso mirad a la hora de comprarlo porque luego cuando lo vayáis a hacer os dará rabia si no lo encontráis bueno, sigo pinzas planas para abrir y cerrar las argollitas y pinzas de corte pues para cortar la cadena ¿vale? vamos a ello bueno, pues yo ya he cortado nueve eslabones ¿vale? podéis cortar los eslabones que queráis como mi otro pendiente es de nueve eslabones pues yo he cortado pues lo mismo nueve eslabones de cadenita y lo voy a poner ya directamente aquí al pendiente el pendientito este lo voy a meter aquí dentro un poquito más lo metemos y cerramos bueno, acordaros que estoy de sorteo el día 19 o 20 de marzo lo haré con el programa ese que hay que se llama Radon y gracias por toda la gente que se está suscribiendo y está comentando estoy súper contenta bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es en el segundo eslabón ¿vale? el primero lo dejamos libre en el segundo eslabóncito pues vamos a meter una argollita de estas metemos aquí la argollita y pasamos una bolita de estas pasamos y cerramos son muy fáciles de hacer pero bueno me gusta hacer cosas fáciles me gusta hacer de todo pero me gusta explicaros cosas fáciles porque para que os animéis a realizar pues estas cositas que la verdad que son muy entretenidas y y bueno pues os enganchan si empecéis a hacer os engancharéis os engancharéis ya veréis como os engancháis y queréis pues seguir y seguir y seguir aprendiendo a hacer cositas luego en el segundo en el siguiente eslabón al que hemos metido esta parte ¿vale? este metemos otro y metemos otra otra de estas de cristal otra bolita de cristal algunas son más gorditas y cuestan un poquito más de de meter pero bueno siempre con paciencia y cerramos luego nos vamos al tercero y hacemos lo mismo vamos a completar los nueve eslabones haciendo lo mismo ahora estamos en el tercero y cerramos metemos otro en el cuarto y tiene que ir quedando así una para aquí otra para allá otra para aquí derecha izquierda derecha izquierda ¿vale? y pedido disculpas por si tardo en hacer vídeos pero es que voy súper liada y y bueno me sale fatal pero claro lo primero es lo primero a veces pero bueno que en cuanto pueda y puedo me me pongo a hacer metemos otra y seguimos veis que no es nada de difícil estas se están entrando perfectamente cerramos ya se resiste un poquito ya que no quiere entrar un saludito para Eva Asensio que es un amor te quiero un montón cariño mío que me está ayudando un montón mucho ánimo mi niña que que ya sabes que hacia delante hay que hay que tirar hacia delante para atrás solo para impulsarnos metemos en el siguiente argollita metemos otra cosita de estas y metemos cerramos siempre intentando que no se quede abierto porque luego pues se nos puede salir de la cadenita y bueno y seguimos nos quedan pues cuatro más metemos y cerramos metemos otra vez la siguiente argolla y cerramos cerramos no metemos sería para esta parte metemos yo como mi editor de vídeo no tiene para pasar rápido estas cosas porque como es repetitivo y es muy fácil lo que pasa que pues eso no tiene para pasar rápido para pasarlo lento sí pero para pasarlo rápido no pues no lo puedo pasar rápido entonces lo tenéis que ver todo todo así o cortar y y volver a pero claro tampoco quiero cortar para un pendiente que voy a hacer es súper sencillo bueno esta es la penúltima metemos y cerramos y ya pues aquí en la última ¿vale? meteríamos otra y y y cerramos y ya tenemos listos nuestro pendiente terminado ¿veis? pues con esto pues quedan muy bonitos la verdad que sí y y bueno también son muy chulos muy lucidores como siempre digo y os invito a que os pongáis manos a la obra a hacerlos porque porque son muy fáciles como habéis visto no tienen nada de complicado solo es poneros ganas y poneros ¿vale chiquis? pues bueno espero que os haya gustado acordaros de que si os ha gustado darle a me gusta compartirlo suscribiros que es gratis y animaros a apuntaros al sorteo que aún tenéis tiempo de todas maneras abajo os dejaré el enlace para que veáis el vídeo si la gente que no está suscrita os queréis suscribir pues ya sabéis ahí os explico pues eso lo que tenéis que hacer besitos os quiero hasta el próximo vídeo chao no Gracias por ver el video.